Tú y yo tenemos que hacer que Eva Soler regrese a la cárcel. Nada, ¿a ti te pasa algo, mi amor? ¿Te sientes malita? No, no. Los mogollón tienen que desaparecer. Muy bien. Me dio un palpito súper fuerte porque habrá sido. ¿Qué va a pasar? Bueno, de la bebé. Es una niña. Muchas felicidades. ¿Una niña? No me digas que vas a volver a... ¿Sí? Voy a volver a la vida, a la ruta, a manejar trailers. La llave de la caja de seguridad. Ay, Marlencita. ¿Qué creíste? Que yo soy requetebruta, ¿no? Vengo a retirar mis joyas de la caja de seguridad del banco. Ay, papito, por favor, échame una mano, papá. Papito, por favor. Muy bien, señora. Usted ya conoce el procedimiento, ¿verdad? ¿El procedimiento? Ajá. La verdad, no me acuerdo. Bueno, pero usted tiene una cuenta con nosotros. Tendría que saber que nuestro sistema de seguridad tiene su huella personalizada. Y además de la llave, requerimos que su pulgar sea colocado en el dispositivo de seguridad. Está servido, señorita. Muy bien. Gracias. Venga, abra su boquita que aquí viene el avión de la sopita que se mejora así. Eso. Está buena, ¿eh? Pues qué bien que te guste, mi amor. No has comido nada. Ya sé, como que no he tenido hambre. Bueno, pero esta sopa te va a mejorar, ¿sabes por qué? Porque me la está dando el hombre de mi vida. Pues sí, el que más te ama. ¿Qué? ¿Qué te pasa, mi amor? No lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo muy bien. Entonces, ¿por qué te pones así, mi reina? Porque cuando te portas así, me da ganas de llorar de alegría. Porque yo... Porque cada vez te quiero más. Qué bueno que conseguiste la llave, mija. Porque la lacrana se metió a holgar todas tus cosas y salió con cara de víbora. Pues no va a poder hacer nada porque me puede robar todo menos las huellas digitales. Es lo que te están exigiendo ahorita en el banco. Así que bueno. Y mira, la suerte es que los hombres son tan predecibles. Ahí está, en su mismito lugar. La llave de armando. Ay, mi reñito, aquí la víbora, esa nos trata malísimo. Nosotros la detestamos, ¿eh? Sí, señor, no sabe la falta que nos hace. Nada es igual sin usted. No, pues yo también les extraño un chorro. Pero yo espero que muy pronto las voy a poder contratar y las voy a pagar yo misma. Y de nuevo estar todas juntas. Bueno, ya me voy antes de que, ya sabes. Apúrate, mija. No vaya a ser que la lacrana llegue primero. Ay, sí, porque quién sabe cómo le hace, pero está en todos lados. Pues mira. ¿Qué demonios haces tú aquí? Pues quiero hacer por tu apoyo, güey, aunque no me lo merezco. No, mi amor, ¿cómo que no te lo mereces? Y yo estoy súper enamorado de ti, mi reina. No, perdón, perdón, perdón. Pero, ¿perdón por qué, mi amor? Es que ahora te la pasas llorando y no entiendo, mi reina. Me entiendo perfecto. Si no me quieres ver así de chillona, es que se me juntaron muchas cosas. No, 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 mi amor, no. Es que no te quiero ver así, mi amor, pero ¿qué fue culpa mía? ¿Te hice algo malo? No, nada, nada. No. Entonces, yo quería darte esto. ¿Un anillo? Sí, mi amor, pero es el previsional, porque el día de veras sí voy a tener que reunir un poco más de dinero y, bueno, buscártelo con más calma, mi amor. Pero es que siento algo y yo te quiero decir, mi amor, que yo te... No me estás pidiendo matrimonio, Bubi. No. Te pregunté qué haces aquí. ¿Cuándo vas a entender que esta es mi casa y ya no es tuya? Tu casa, tu hombre y tu historia de segundona, porque eso eres, el plato de ese hunda que lame de mis sobras. Ya están mis llaves, pero jamás mis huellas digitales, porque estas son mías. El amor de mi gente y de mis hijas jamás será tuyo. Eres una desgraciada y no creas que no tengo cómo y con qué terminar contigo. Qué equivocada estás, Marlene. He tenido enemigos mucho más poderosos que tú. Y mírame, aquí estoy. Todavía no ha nacido quien pueda doblegarme. Estoy muy ocupado, carnal. Así que nos vemos otro día, ¿ok? Por favor, Marcos. Mira, el juez no me quiso dar prórroga para el juicio. Tengo el tiempo encima. Así que necesito tu ayuda, hermano. Tienes que venir conmigo ahora mismo. ¿A dónde? Necesito hacer una reconstrucción del recorrido con mi testigo en la escena del crimen. ¿En Monzol? Exactamente. ¿Tienes la orden del juez? Pues no, no, pero... Ay, ¿tienes la orden del juez? Ni tienes la licencia como investigador. Sabes perfectamente que necesitas la orden de un juez para hacer esto o ya se te olvidó. No, 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 no se me ha olvidado. Por eso mismo te necesito a ti, que si eres policía. Mira, todo se resuelve si tú me acompañas como investigador del caso. A la gente de Monzol no le va a quedar más remedio que aguantarse. Dale, compadre. Échame la mano. Mi amor, yo sé que esto es muy sencillo para lo que tú te mereces, pero es provisional nada más, mi amor. Eso es lo que soy para ti. Algo provisional. No, no, mi amor. ¿Cómo crees? Claro que no eres provisional para mí, mi amor. Tú eres todo, tú eres mi vida. El anillo es lo que es provisional. Pero, pero es de compromiso, mi amor. Porque yo quiero estar ahí de primerito en la fila para casarme contigo. No quiero que nadie más se me adelante. Pero yo ni siquiera me he divorciado. Bueno, mi amor, a mí no me importa. Yo te voy a esperar todo el tiempo que tú necesitas, ¿ok? Es, es más. Mi amor, ¿te quieres casar conmigo después de que te divorcies? Uy, uy, ven, siéntate, siéntate aquí, por favor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿No quieres ser mi esposa? No, es que... No, 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 yo no sé nada, no sé nada. No sé qué va a ser de mí estos meses. Eso es nada. ¿Tú me estás rechazando? No, 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 pero es que yo no puedo estar comprometida. No, por lo menos me lo hubieses dicho antes de hacer el papel de imbécil y arrodillarme, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Miéntete a ti misma, tú vive tu fantasía. Hasta pronto. Te juro que te voy a hundir. Estúpida, desgraciada. ¡Queden! ¡Largo de aquí ahora! Aquí la que se va a largar muy pronto y arrastrándose serás tú, Marlene. Porque la maldad se regresa y mucho más rápido de lo que imaginas. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¡Suéltame! ¡Claro que te suelto, vieja loca! Escúchame bien, tienes 30 minutos para salir de mi casa con todas tus porquerías y no vuelves a poner un pie dentro. ¿A dónde la llevo hoy, señor? Ay, espérame, a ver, agárrame aquí, mijo, que ya se me cayó el arete. Vamos a ir ahí al Monamur, ¿ya sabes dónde? Donde le gusta mucho a Pancho porque le urge que le firme unos documentos de una cuenta que tenemos para que pueda hacer unas transacciones. Ya está, ya está. Gracias, mijo. ¿Ya se dio cuenta de la camioneta esa? ¿Te la ven? ¿Qué tiene? Ya tiene dos días completos estacionada ahí. Ah, ¿la abandonaron o qué? No lo sé, pero se me hace muy raro. Cuando regresemos voy a investigarlo. Sí, y si no la reportas a la policía, ¿eh, mijo? Esa señora es una arpía, Berta, y no merece ni una sola de tus lágrimas. Tampoco lágrimas de ustedes. No las quiero ver llorando. Ay, Bertita, pero yo no sé cómo don Armando pudo enamorarse de la arpía esa. No, 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 mija, no te equivoques. Armando está con ella, pero ni la respeta ni está enamorado de ella. ¿Qué pasó? ¿Por qué traen esa cara todas? Ay, pues es que la señora Marlene echó a tu tía Berta de la casa. ¿Cómo que yo no? Tía, tú no te vas, esta es tu casa. Sabes que yo voy a hablar con ella. No, 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 mija, cálmate. Ya yo veré qué hago. Todavía estás aquí, vieja estúpida. Oye, cállate, tú no le hablas así a mi tía, ¿eh? Porque te mato yo. Cálmate, que no te hace bien. Adrianita, ven, mija, ayúdame con mis cosas. Acompáñame. Permiso. Ahí está, corazón. Ya está firmada la transferencia. Gracias, mi amor. ¿Qué, pues, qué te pasa, mi sujita? Ay, amor, no sé. Me está costando trabajo pasar el aire. Siento una presión en el pecho. ¿Quieres que salgamos un poco para que te haga aire fresco? No, 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 corazón. ¿No quieres eso? Te acompaño, ¿no? No, de verdad, amor, no, no. Es que traigo como preocupación, ¿sabes? Siento una angustia muy fuerte. Tengo como apachurrado hacia el corazoncito como si fuera a pasar algo. Ah, pero, pues, es lógico, mi amor, porque sí está pasando algo malo. Tenemos una demanda bien seria. ¿Qué no? Sí, pero no. Ojalá fuera por esto, corazón, pero no. Bueno, siento que es algo peor. Es así cuando me empiezan las palpitaciones. Oye, ojalá Dios quiera y me equivoque, pero cuando siento las palpitaciones es por algo mucho más grave, ¿no sabes? Ay, mi amor, pero, pues, en esta ocasión debe ser puro estrés, mi vida, porque, pues, nos están pasando un chorro de cosas. No, mira, ya por lo menos con esta firma, pues, ya puedo hacer transferencias de las Islas Caimán. ¿No? Ahora, si quieres, pues, ya vete a hacer todo lo que tenías que hacer, mi amor. Yo espero a Damián. Sí, pues, yo sí. No, espérate, discúlpeme, por favor. ¿Qué tal, Soraya? Ay, ven. Pues, mira, ando como medio ahogada. Ojalá pudiera decirte que estoy muy bien, pero, bueno, ya está todo firmado. Le encargo mucho a mí. Ay, sí, sí, cuídate. A mi corazón, Damián. Ay, mi amor. Que todo se hable bien, corazón. Nos vemos en la casa, ¿eh? Con cuidado. Con permiso, Damián. Sí. Está muy nerviosa y es una angustia, Damián. Ay, la pobre. Bueno, ¿qué pudiste averiguar de lo que habíamos comentado? Definitivamente tenemos que volar a Houston hoy mismo. ¿Y ahora? Estos imbéciles, ¿qué les pasa? No, no, ¿sí vieron? ¿Se están burlando de nosotros o qué? Pues, obvio que sí. ¿Qué? ¿Seremos a golpes o qué? No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Aquí adentro no. Bueno, ni afuera. Que no son colegas como nosotros. ¿Cómo que no son colegas? Entonces, ¿qué son? Yo qué sé. Pero veles la cara de lacra. Seguro son delincuentes. Ey, esta sorpresa. ¿Qué tal, agente? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, agente? Supongo que está aquí por el nuevo juicio de Eva Soler. Déjeme decirle una cosa. Si piensa hacerme las mismas preguntas de antes, le voy a dar las mismas respuestas de siempre. Siéntese. ¿Lo vienes solo, señor Montes? No, no, y que lo acompañe esta vez. ¿Qué hace este imbécil aquí? Permita presentarme como lo que ahora soy. El abogado Pablo Contreras. Voy a estar a cargo del caso de Basolero. Pues sí, Pancho. Definitivamente tenemos que ir a la reunión con la parte acusadora. Yo pienso que es necesario. ¿Pero cómo vamos a ir, Damián? Si no tenemos los resultados de los exámenes de los contaminantes todavía. Lo sé, pero salga lo que salga en esos estudios que tú ya adelantaste. Tenemos que pactar con los demandantes. Tenemos que darles la cara. Pues entonces hay que denunciarla, ¿eh? Hay que ir con la policía. No, sí, a esa mujer la tienen que meter a la cárcel. No, no, hija, no. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Soraya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué? No, no sabes. Marlene corrió a mitad de la casa. ¿Qué dices? ¿Cómo? Se puso violenta. ¿A qué le hizo? Ya, ya, no se preocupen. Soraya, yo buscaré a dónde irme. Tengo una prima lejana que vive en las afueras. Yo me voy con ella. Ay, por favor, doña Berta, qué prima lejana que las afueras ni que nada. Pues si ya me he cansado de decirles que esta es su casa. Es muy grande y usted es más que bienvenida aquí, hombre, no se puede por eso. Está bien. ¿Y Eva ya llegó? No, pero llamó hace rato, ¿eh? Y dijo que estemos pendientes porque viene en camino y nos trae una gran sorpresa. Ah, ¿una sorpresa de qué? Sí. No tengo ni idea. Madame, le llamo a don Pancho. Ay, gracias, estuvita. ¿Qué pasó, mi amor? No, nada grave, mi soyita. Solo que tengo que volar a Houston hoy mismo y necesito saber si me puedes preparar el equipaje. ¿Podrás, mi amor? No, fíjate que no. Que viajar ni coche cuartos tú no te vas en ese avión, ¿eh? Y menos solo. Vas conmigo y punto. ¿Qué es eso, eh? ¡Aquí estoy! ¡Ay! Espérame, espérame. ¡Mira esto, por favor! ¡Mira, mamá! Amiga, qué puta. ¡Ya aquí estoy! Porque ya decidí que vuelva a ser la reina de la carretera. ¡Para que lo oiga todo el mundo! Y díganle a mis enemigos que me tengan miedo porque vuelvo a la ruta. ¡Vuelvo a ser Eva la trailera!